Aquí estamos con Jorge Martínez, compositor y fundador de Los Ilegales. Jorge, hace poco celebrasteis vuestros 20 años en activo, ¿no? Sí, eso creo. Invitaste a todos los músicos que han pasado por Ilegales. ¿Cuántas formaciones han pasado? Unas cuantas porque, bueno, las relaciones se desgastan rápido y porque, bueno, siempre se está cambiando y tal. Pero los que están ahora llevan bastante tiempo, yo creo que incluso demasiado. Eso, llevan como unos 14 años en el grupo, Alejandro y Jaime. A ver, ¿cómo te vas a desprender de gente como Alejandro, por ejemplo, que toca el bajo, un tipo al que las chicas de los bares de carretera llaman orgasmo? Sí. ¿Y por qué le llaman orgasmo? Bueno, pues no por su rapidez, le lo llaman orgasmo porque, bueno, tiene un miembro así del tamaño de una muñeca mediana. Ese. Y por eso le llaman orgasmo. Toma ya. Y bueno, y para ese concierto en concreto donde celebrasteis esos 20 años, ¿cómo fue reencontrarse con todos esos viejos amigos? Pues la verdad es que mantenemos contacto generalmente, nos encontramos en los bares y además hacemos reuniones de ilegales y tocar en ilegales imprime carácter. Y no solo vienen los músicos sino también managers, gente que trabajó con nosotros, rock managers, en fin, hasta los que conducen la furgoneta o cuando íbamos en furgoneta. Ahora vamos en avión no por nada porque es mucho más barato, por cuestiones puramente económicas. Pero nos reunimos todos, nos llevamos realmente bien, aunque a veces, hombre, la cosa se retrasa, dura unos días, la reunión, uno, dos días y puede acabar en pelea. Sí. Sí. Ahora acabas de reeditar. Los ilegales no son buenos chicos, esos son, no sé. Son macarras. No exactamente macarras, digamos que son elegantemente macarras. Muy bien, nos quedamos con elegantemente macarras. Y acabas de reeditar, ilegales, vuestro primer disco. ¿Crees que vas a captar nuevos fans? Bueno, la verdad es que simplemente lo de reeditar los discos se hace para, de cara más a los coleccionistas, a gente que quiere tener las relaciones tal y como se hicieron en el momento, con un sonido un poco mejorado porque ahora los nuevos medios técnicos así lo permiten. Y bueno, es más de cara a los coleccionistas. Los estamos haciendo en nuestra propia compañía, editando en nuestra propia compañía. Somos un grupo que ha llevado a la praxis todas las doctrinas anarquistas, somos autogestionarios, nosotros no lo visamos y nosotros no lo comemos. Sí, pero en los comienzos tuvisteis el respaldo de una multinacional, ¿no? Sí, en los comienzos tuvimos el respaldo, o bueno, o no exactamente el respaldo porque la gestión de conciertos y todo lo teníamos que hacer nosotros. Y las medallas y las pastas se lo llevaba la CBS. Un error, bueno, un error de juventud como muchos otros. Como abrevar en exceso y todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué crees que ha cambiado tanto la cosa donde ya el respaldo a grupos como los vuestros, así que no sean tan comerciales, digamos, no tienen el respaldo que podría ayudarle? Yo creo que nunca lo tuvieron. En realidad es excepcional que un grupo de rock realmente suene en los medios y tal, yo creo que es excepcional. Nosotros hemos tenido la suerte de sonar incluso contra la opinión de la gente de los medios, solamente que el público era muy receptivo a ese tipo de música. En ese momento había una gran esfervescencia en España. Madrid era la leche, era una de las ciudades europeas con más vía nocturna. Y sí, es bien. Bueno, no, no creas, ¿eh? Desde la época del alcalde este, el Manzano, pues la cosa bajó muchísimo. El Manzano es una ciudad, y de hecho en Europa ya no tiene la fama que tenía en los 80. A mediados de los 80 es que empezó a declinar un poco. Hombre, ya sabes lo que pasa con el fuego, ¿eh? El fuego primero da luz, calienta, pero luego acaba siendo ceniza. Pues sabes que nosotros hemos sacado tu música a la calle, es lo que se llama en nuestro punto de escucha, suenan ilegales y la gente opina. Mira. Romario, yo esta música te la dedico porque sé que a ti te va a gustar. Ya, te quedas sola. A mí sí me gusta, eso sí, pero no sé qué. Ilegales, ¿no? Ah, buenísimo. De los pocos que siguen, soy un macarro, me encanta. Rock nacional puro y además muy bien arreglado, muy bien orquestado. Y no sé, me has dicho que te ha gustado esta música, Marina, que me ha dejado sorprendido. Sí. Es muy bueno, muy bueno. Gracias. No sé, es que me gusta la letra, sí. ¿La letra? La letra de la carcelaria, no sé. A lo mejor es verdad que me ha salido rockera. A los motines de la atención. Yo no hablo muy bien español, yo estoy de Brasil. ¿Gustaría que te compraran los ilegales? Sí. Pues nada, nos vamos a por los ilegales. Hasta luego. Son de Asturias. Ilegales, cantante Jorge Martínez. Calvo, muy calvo, calvo famoso toda la vida. En su época se vaciaba botellas de whisky en la calva, molaba. ¿Y cómo quieres que me acuerde? Si está 98. Pero suena moderno, no antiguo, el rock antiguo. Y Tiempos nuevos, Tiempos salvajes, también me gusta. Tiempos nuevos, tiempos salvajes. Los viejos rockeros nunca mueren. Pues yo creo que sí que mueren. Van cayendo poco a poco. Pues, no sé, una crítica. Diría que eso, que vuelven otra vez, como siempre. Ilegales. Mucha fiesta, muy buen ambiente, mucha liberación en general. Yo qué sé. Los 80, teníamos dos años. Yo ni había nacido, así que... Así me gustan las nuevas generaciones apuntándose al rock. ¿Has visto a la niña pequeña ahí? Joder. Las letras, las letras. Vaya peligro. ¿Qué te parece ahí? ¿Crees que las nuevas generaciones todavía están a tiempo de ser salvadas? Yo creo que el rock and roll ha demostrado una increíble capacidad de resistencia. Mira que se le hacen puñetas, se le silencia totalmente y tal, y resiste. Y los circuitos reales, donde la gente paga una entrada para ver algo, son circuitos de rock and roll. Donde hay, probablemente donde subsiste todavía la empresa, la gente que hace conciertos con... El resto son todos subvencionados con dinero público. Lo subvencionan los ayuntamientos. Ojalá los ayuntamientos lleguen un día en que no contraten ningún concierto. Y que la gente se lo tenga que considerar ellos mismos. Exactamente. Ese va a ser el día en que desaparezca la partoja. Pero la partoja también tiene su público, está bien, ¿no? Bueno, yo creo que, hombre, yo creo que, como decía en la entrevista, que todos, que claro que mueren, los viejos rockeros, las viejas folclóricas y todo el mundo así. Pero yo te digo una cosa, en mi epitacio, en mi tumba, voy a poner regresaré. A ver quién es el capullo que se atreve a mearse encima. Toma, ole. Amén. Oye, antes hablabas de la época gloriosa madrileña de los 80. Vosotros, cuando comenzasteis, erais un grupo sin etiqueta. Y junto con 091, quizás erais los únicos grupos de rock que se podía dar a conocer así a la gente. ¿Cómo os sentíais entre tanto Rimmel y Cancensita Pop? Hombre, a mí la verdad es que me resultaba molesto el olor que había en los camerinos, porque ponía mucho a laca. La gente no se preocupaba de sus guitarras. ¿No te daba envidia que tú no podías usar laca? ¿Qué cojones, qué va? Hombre, a mí me encanta llevar cualquier tipo de peinado que no tenga que cuidar. Incluso un peinado tan fantástico como el de mi amigo, un peinado este tipo bello, público, electrificado. El pelopo. Me parece fantástico, ojalá lo llevaría a cantar. Pero cualquier vez que no tengas que andar mirándote al espejo, ni andar maquillándote ni nada, el tiempo es para dedicarlo a las guitarras. Claro que sí. Tengo 46 guitarras y ya exigen. Un harén como ese, tú me dirás.